El año las esclavas del Milo Corazón estamos de fiesta porque cumplimos 100 años de la llegada de las primeras esclavas a la Argentina Salieron dos expediciones, una a Brasil y la otra a Argentina y el día 21 de septiembre concretamente se cumplen 100 años de presencia de la congregación en nuestro país Bien, ¿dónde llegaron específicamente? Llegaron concretamente a... bueno, desembarcaron en el puerto de Buenos Aires y luego se instalaron en la ciudad de Rosario pero esa comunidad duró muy poquito tiempo y luego al año siguiente en la ciudad de San Carlos Centro Bien, las esclavas están, digamos, esparcidas en todo nuestro territorio nacional Así es, a lo largo y a lo ancho estamos en la provincia de Jujuy, en Palpalá tenemos un colegio aquí en la provincia de Santa Fe, en Capital Federal en la provincia de Buenos Aires, en el colegio de San Isidro en la provincia... también estamos en Buenos Aires, en Bella Vista y tenemos dos obras en Paraguay, dos jardines de infantes uno en Asunción y el otro en la York y también estamos en la provincia de Santa Cruz, en Caleta Olivia Bien, cuando hablamos de ese primer objetivo, de la llegada de las esclavas a nuestro país ¿Cuál fue y cuál sigue siendo seguramente hoy por hoy, no? En nuestros días Sí, es desde los orígenes, nuestros fundadores nos impulsaron a todas las esclavas a anunciar el amor personal de Jesús a través de un video concreto que es la educación En nuestra localidad, cómo están trabajando, digamos, cómo se relacionan con lo que es la sociedad de San Carlos bueno, a través del colegio seguramente, ¿no? Bueno, a través de una proyección concretamente educativa en una educación en valores y bueno, y ha hecho historia a lo largo de estos 100 años donde hemos educado a jóvenes, a niños que son las familias que hoy traen a sus hijos aquí en el colegio A propósito de esto, bueno, hablamos de los 100 años de la institución del Colegio Corazón de Jesús y cómo se están preparando para los festejos de este año Sí, ya nos estamos preparando y hacemos la apertura con un almuerzo el 9 de junio en la Sociedad Rural un almuerzo que está convocado a todas las familias espínolas o sea que pueden, están invitados los exalumnos, exdocentes los mismos docentes, alumnos y padres del colegio las tarjetas ya están a la venta en el colegio el día martes y jueves por la mañana de 8 y 30 a 9 y 30 y por la tarde de 13 y 30 a 15 horas el valor de las tarjetas es 80 para mayores 50 menores y 30 infantiles cuando hablamos de el día en especial de este aniversario ¿cuál es? en el mes de junio y entonces como el 7 del día del corazón de Jesús nos pareció oportuno comenzar el 9, el domingo 9 con el almuerzo ¿hay otras actividades programadas para los meses subsiguientes? están programados para el mes de agosto un mini concierto de coro para el mes de septiembre una bicicleteada para los meses de octubre y noviembre el torneo de fútbol después el año que viene comenzamos en marzo con una maratón y en mayo tenemos el ECOE que es el encuentro de colegios de orfínoras de todas las congregaciones que vienen a San Carlos ya hace unos 3, 4 años atrás también tuvimos el ECOE en San Carlos mhm mhm